Hola, buenas tardes, vamos a empezar a hacer otra sesión de acuadamos, arriba y abajo vamos a empezar con el calentamiento, lateral, 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 lateral ¿Vale? Hombros hacia delante. Hacia atrás. Vale, hombros hacia delante. Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Y agarro. Hacia atrás. 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 Cambio. Vale, ejercitamos. Vale, empezamos con el primer bloque, marcha. ¡Gracias! Bipo. ¡Gracias! Bipo. 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 5, 6, 7, 2, 1 5, 6, 7, 2 5, 6, 7, 2 5, 6, 7, 2 5, 6, 7, 2 5, 6, 7, 2 6, 7, 2 6, 7, 1 6, 7, 1 7, 1 7, 1 7, 1 8, 1 8, 1 8, 1 9, 2 ¡Gracias! ¡Gracias la linea! ¡No hay cuatro cuzetera! ¡Gracias la linea! ¡No hay cuatro! ¡No hay una sentada! Siete dedos, adiós. ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Tiro y! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Vale, vamos a empezar a respirar, a un lado, seguimos respirando, cogemos aire por la nariz y lo cruzamos por la boca, cambio, abajo, 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 ahí viene, seguimos respirando, cambio, abajo, arriba, Cambio. Vale, adelante. Atrás. Vale, abrimos las piernas y a un lado. Cambio. Vale, nos cogemos. Cambio. 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 En el suelo. Cambio. Cambio. Vale, respiramos. Volvemos a retirar Otra vez Vale, hemos terminado Espero que os haya buscado Y nos vemos para la próxima sesión Adiós Adiós No me pico